Usuarios nos mandaron fotos, videos de que se están formando grietas nuevamente. No sé si usted tiene conocimiento. No, no ha llegado a mí mi conocimiento, pero aquí está el coordinador de infraestructura, así que la vamos a hacer llegar inmediatamente. Por favor, para que la haga conocer, tenemos videos de que se está prácticamente... Bueno, si la obra no está en buen estado, simplemente no la recibe la prefectura y se establecen las sanciones de ley. Muchas gracias, perfecto. Perfecto, ¿va a visitar las zonas damnificadas de mi lado de hoy o no va a ser? No, hoy estamos saliendo, estamos preparando de aquí otra visita que tengo y tenemos que trasladarnos a playas, porque la situación en playas está muy complicada. Así que es la forma como nosotros hemos articulado un comité interinstitucional de las diferentes autoridades con cada uno de los equipos de riesgos de cada institución pública para activarnos en el ámbito de la emergencia. Por supuesto, cuando se requiere que la maquinaria llegue, el traslado de la maquinaria, la ayuda humanitaria, la ayuda de albergues, el equipo y el personal de la prefectura que ha trabajado, por ejemplo, todos estos días sin parar, justamente para dar apoyo a cada una de las autoridades locales. ¿Se ha articulado con el Ministerio de Obras Públicas también? Hemos articulado poco realmente en obras de, digamos, en atención de emergencias, pero estamos articulando otras obras que son indispensables, como por ejemplo, ya finalmente en estos días estamos firmando el convenio para la atención de la vía La Aurora hasta el puente Vicente Rocafuerte, que son aproximadamente 7.5 kilómetros, que está en muy mal estado ahora mismo y que va a hacer una intervención en la prefectura de 3 millones y medio de dólares. Adicionalmente, otras obras que son de la red estatal, que no las ha atendido la prefectura, pero que son demandas ciudadanas por muchísimo tiempo. Así que estamos también trabajando en ese contexto. Gracias. Perfecto. Perfecto. Es el segundo bote que se entrega a este presidente. Es el segundo bote de 10. Esto es parte de un programa de fortalecimiento institucional a los cuerpos de bomberos de la provincia, comenzando ¿por dónde? Por los cantones más vulnerables. Esto es un equipamiento para rescate acuático de las zonas donde, históricamente, quedan bajo el agua cuando llega el periodo invernal. Así que estamos preparando porque se nos viene el mes más complicado, que es el mes de marzo y abril. Recuerden ustedes, abril se dice en Aguas Mil. Así que estamos que estar listos y dispuestos para, en apoyo con los municipios, atender a las ciudades. Gracias. Gracias. Gracias, chicos, por acá, chicos, por acá. El siguiente cantón, no sé cuál es. Nosotros estamos en Salitre, tenemos a UJAN. Ah, Salitre, que es una baja, UJAN, de los más, digamos, de los más ahora vulnerables en este momento. Hasta que completemos 10 entregas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y no está en la vía que vamos a entregar. Esa es la vía que vamos a entregar. Ahorita es el equipo ya en Play. Estamos haciendo evaluación para ver cómo está y ver un recorrido que podríamos plantear para poder entregarse. Ya, se quejaron de la vía. ¿Cuál es el triunfo de modos? Sí, ya, 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 ya. Que está con grietas. ¿El triunfo de modos es la que vamos a entregar? Es la que está suspendida y estamos por el tombo. Aquí está. Gracias, señor.